Con esta ampliación que visitamos hoy, además de cuatro despachos y cinco laboratorios que se vienen a sumar a los 11 que ya teníamos, vamos a contar con una nueva sala de cultivos en la que a lo largo de este año tenemos previsto invertir más de 150.000 euros en su dotación y provisión de equipos.